Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy el trader Carlos Mora y estamos iniciando el cuarto vídeo de la serie Emprendedorismo en el Comercio Internacional, una serie que fue inspirada por el programa espacial norteamericano que posó en la Luna la primera vez en 1969 y nosotros hicimos el primer vídeo hablando del propósito grande que ellos tuvieron, después el liderazgo, la importancia del liderazgo para el éxito, después el planeamiento y ese cuarto vídeo vamos a hablar de la ejecución, cómo es una ejecución perfecta para tener éxito. Si tú no asististe los otros tres vídeos, para un poquito, va aquí abajo en el campo de mensajes y ahí tú vas a ver los links, asista y para tener mejor provecho en este cuarto vídeo. Y si tú todavía no estás inscrito en este canal, haga la hora, inscriba-se, clica en la campanita también y todos los jueves tú vas a recibir un vídeo como este de alta calidad para ayudarte a exportar y a importar más y mejor. Acompanhe el vídeo hasta el final. Muy bien, entonces estamos arrancando este vídeo, como tú viste acá en el vídeo corto al principio, Neil Armstrong habló muy bien que ese fue un pequeño paso para el hombre pero un grande paso para la humanidad. Y hoy vamos a estudiar qué estos hombres que ejecutaron ese plan tenían de tan especial o qué método para eso. Ustedes acompañaron que el proyecto Apolo fue hecho en 11 partes. La primera parte, o Apolo 1, en 27 de enero de 67 empezó mal. ¿Por qué? Porque hubo un incendio, como ustedes miran ahí, y Gus Grissom, Eddie White y Roger Sheff perderon su vida. ¿Por qué? Porque estaba mal planeado, estaba muy apurado, muy rápido y ahí pasó ese problema. Tuvieron que mejorar el plan. Y una ejecución buena empieza en un buen plan. Si tú no tienes un buen plan, la ejecución no va a ser muy buena. Y después tuvieron más 10 etapas antes del Apolo 11, que realmente, efectivamente, tocó el suelo lunar, alcanzaron el objetivo. Pero en el Apolo 7 ya se acercaron muy cerca de la Luna, porque ya fue un proyecto tripulado. Después el Apolo 10, el Apolo 9 y 10 ya tenían el módulo lunar que hicieron la prueba. Y Apolo 11, en 20 de julio de 1969, lograron el éxito. Y ahora yo voy a hablar para ustedes de la última parte. Cuando ellos se estaban acercando de la Luna, empezaron los problemas. Y Eugene Kranz, que era el jefe de comando en la NASA, él cuenta cómo fueron tensos esas últimas partes. Porque ¿qué pasó ahí? Cuando se acercaba la Luna, hubo un problema. La computadora del comando de la nave empezó a tener un problema. Y ellos no sabían qué pasaba. Ellos daban unos alarmes. Ellos no sabían de qué era, ¿no? Y la realidad, ¿qué pasó? La Luna es muy fría. Y eso causó un problema en el motor de aterrizaje. Y ahí ellos no sabían. Después eso fue arreglado porque el calor del motor ayudó, ¿no? Pero en algún momento, Neil Armstrong tuvo que agarrar el comando en sus manos para poder bajar la nave o el módulo de servicio en la Luna. Entonces, ese que es el tema. El plan puede ser lo más perfecto, pero tú vas a tener imprevisto y que tú tienes que arreglar. Y es eso que vamos ahora a hablar, ¿no? Incluso en el momento que ellos iban efectivamente pisar en la Luna, tenían que abrir la puerta. Hasta ahí hubo problema porque la puerta no abría. Y él tuvo que... Buzz Aldrin comenta que tuvo que forzar la puerta para que abriera. Y ahí Neil Armstrong pudo entrar, pisar en la Luna y después Buzz Aldrin lo mismo. Te voy ahora a hacer un resumen de lo que uno necesita para hacer una buena ejecución. Primero, coraje. Sin coraje no hay manera. Después tú tienes que seguir el plan. Después, ahí sí, tienes que tener mucha flexibilidad porque si pasa algo malo, tú tienes que arreglar como hizo Neil Armstrong, como hizo Buzz Aldrin, ¿no? Hay que arreglar todo eso, ¿no? Después tú tienes que tener foco en el objetivo como ellos tuvieron. Hasta una una cratera tuvieron que desviar. Cuando pousaron, estaban a seis kilómetros y medio del objetivo y faltaba apenas 17 segundos de combustible. Imagínate eso, ¿no? Y mucha determinación. Determinación para lograr el éxito. Estaban tan cerca. Ahora vamos a perder ese momento. Abortar. Porque con los 17 segundos de combustible, si no bajara la nave, tenían que abortar y regresar al módulo de comando y volver a la Tierra. Y, efectivamente, con la determinación alcanzaron el logro y Neil Armstrong pousó y pasaron allá 21 horas en la Luna explorando todo eso. Entonces, si te gustó este video, deja un like. Es muy importante. Si tú todavía no conoces el portal de cursos de AceleraExport, entre en AceleraExport.com. Haga los cursos. Se prepare para alcanzar los grandes objetivos que tú tienes. Y comparta este video con otros contactos, otros amigos. Y espero verte, reverte en los próximos videos de AceleraExport. Saludos y sucesos a todos. Chao, chao. Chao, chao.